Esto lo respondo a quienes dicen que eligieron una musicalización y que ponen canciones como que cortarán mis alas y demás y que encima eligen bandas donde me chorean letras y a mis letras choreadas por ellos y por ellas les agregan alguna que otra frase que a mí tenga para conmigo una connotación o señal negativa y de ese modo yo salte y al saltar pareciera que yo estoy diciendo que las partes negativas también son letra mía y no intervenciones manipuladas maliciosamente para generar una contradicción. Pero bueno, como lo puedo explicar claramente, seguramente no deben ser ustedes los que están sufriendo el saqueo de su privacidad ni deben ser ustedes los que tienen a muchísimas exnovias como víctimas de acciones que son bastante curiosas, ¿no? Y cuando digo muchísimas no digo todas, porque si yo dijese todas mis exnovias estaría infiriendo que ninguna de mis exnovias ha participado, pero al parecer claramente al menos dos o tres por lo menos tres seguro, y tal vez cuatro te diría, cuatro, han colaborado bastante de esto, ¿no? Y quizás alguna más. Lo cual me parece un poco heavy, ¿no? O sea, me parece un poco heavy. Porque hace muy engorroso el tema, ¿no? Como muy sucio. Y me parece que la política tendría que tener otros ejemplos para dar. Y después, en un momento donde se han torturado maestras que le escriben cosas en su abdomen y demás, donde se amenaza a personas en general, y eso está dentro de un marco político, si lo llegan a encarar por el lado del feminismo, el tema de que no quieren más ollas populares y demás, estarían relegando la pelea política y dándole la victoria al sector político, que en realidad lo que quiere hacer es evitar la lucha política, porque ahí no está enfrentando el machismo al feminismo, sino que es una discusión política, en ese caso, que tiene connotaciones, desde luego, que tiene connotaciones varias, muy identificables. Ahora, la intención de borrar del escenario político al varón, a través de que todo varón, que no sea un feminista bajo los cánones de un feminismo que ha agredido las ideas políticas instalando a la derecha, y que le hace mano de obra gratuita para encubrirla, la agresión al varón, que tiene un posicionamiento de izquierda, y que no quiere derechas criminales en el gobierno, ni quiere criminales en las izquierdas, excede la cuestión de la discusión machismo-feminismo, para convertirse en realidad el feminismo, ahí sí, en un martillo judicial, que impugna el debate y el posicionamiento político y sus libertades, infringiendo los derechos de mujeres, niños, ancianas, hombres, varones y mujeres. Entonces, la invitación a la estupidez, que yo rechazo y no acepto, porque no quiero entrar en una estupidez, tiene que ver con que yo no avalo la corrupción, y al parecer las personas que avalan la censura en mí contra sí. Ahora, fuera de esa situación, yo fui el primero, dentro del grupo de los varones militantes, que deseó que hubiese más mujeres en la política, y lo saben varias. Entonces, me parece un poquito injusto, un poco caradura, y un poco muy desmemoriado, hacer de cuenta que los posicionamientos que han logrado con un montón de trabajo mío, lo han logrado sin colaboración de varones. Y me parece que en ese antirreconocimiento han ejercido también algunas cosas que valorativamente son deplorables y que generan de vuelta violencia contra la mujer. Pero aparte, si vamos al análisis psicológico de la cuestión, el feminismo planteado, como hoy en día lo están planteando, defiende más que nada, curiosamente, un resorte social que implica prácticamente que el único modo sexual que existe es la violación. A mí me parece atroz, como adoctrinamiento político me parece atroz. Te lo podría desvenuzar explicándotelo en la cuestión relacional, ¿no? O sea, como algunas feministas plantean la discusión política, se constituyen ellas con la mentalidad patológica del violador. Te lo puedo explicar tranquilamente, lo podría estar horas explicándotelo. Y eso es lo más atroz que se puede hacer un movimiento en su forma constitutiva. porque es la patología del violador es que puede disfrutar de alguien que sufre, cosa que realmente a mí me parece sinceramente atroz. Y ustedes están riendo y disfrutando de muchísimas formas y clases de sufrimiento y las festejan. Cuando digo a ustedes no me refiero a todas, me refiero a muchas. Cuando digo a muchas no me refiero que no haya muchas otras que no lo festejan. Pero lo he visto, lo he escuchado, no desearía puntualizar porque todavía tengo el decoro de no querer generar una situación donde salga herida la voluntad de un montón de mujeres que no se prestan a lo mismo. Así que me gustaría que tengas en cuenta que todavía yo incluso en las situaciones en las que me han puesto practico una bondad que ustedes jamás se atrevieron a practicar. Por un lado eso. Por otro lado, es un poquito cobarde, ¿no? A esta altura, con todas las cosas que yo he vivido, seguir la censura en mi contra. En lo que hace a mis afectos hay mujeres asesinadas dentro de mis afectos. No es un chiste, no es un invento mío, es una realidad. Y las asesinaron personas que se vieron beneficiadas por el accionar que comunicacionalmente han ejercido en mi contra. No me hagas hondar en el tema, ¿sí? No me hagas hondar ahora en el tema. Ya cuando un día la justicia diga algo al respecto coherente, yo te mostraré cada papel, cada cosa, cada evidencia, y te chantaré en la jeta todas las cosas que sufrí y de las cuales se divertía mucha gente, incluso al costo de vidas humanas. Y se siguieron divirtiendo igual. Lo cual, francamente, me parece una bajeza.